En el próximo programa de Niños Cámara Acción les traemos demasiadas sorpresas. En nuestro segmento Pequeñas Voces vamos a estar hablando sobre el 31 aniversario de la Convención de los Niños y las Niñas. En el segmento Cuido mi Mundo tenemos dos invitados muy especiales porque vamos a estar hablando sobre el medio ambiente. Y en nuestro segmento Chiqui Farándula, María José nos estará presentando a una súper invitada, Chiqui. Así que a ustedes no se lo pueden perder el próximo sábado a las 8 de la mañana como todos los fines de semana. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.